¡Golazo! Yo creo que es uno de los partidos más atractivos de la jornada Es frente al Toluca, una rivalidad que ha ido creciendo poco a poco América va a buscar iniciar un torneo con dos partidos ganados Por primera vez desde la apertura de 2014 Y bueno, lo vuelve a hacer en casa, en el Azteca Como Toluca vuelve a jugar de visitante Va a hacer ahí dos polos opuestos América tendrá todavía un tercer partido en casa como Toluca de visitante Pero América con varias bajas, cuatro de ellas van a hacer por lesión La de Arroyo, Zamudio, Gols y también la de Moisés Muñoz Además de la suspensión de Osvaldo Martínez Aún le queda un partido de suspensión por cumplir Así es, Toluca va a tener que aguantar y va a tener que aguantar mucho Porque como bien lo mencionas Emanuel Son tres los partidos que va a tener que disputar en calidad de visitante Viene de empatar a uno con Atlas Un partido que saca ya avanzado al minuto 71 Con un gol de Enrique Triverio Ahora se mete a la Azteca Y ojo porque después va a ir a visitar a Jaguares En la siempre complicada selva Una cuestión muy importante para mencionar Respecto a los Diablos Rojos del Toluca Atención con su efectividad en sus tiros al marco Realizó tres, seis, perdón, seis remates a gol Dos de ellos sí fueron a portería Y de esos dos entró uno Atención porque cuando Toluca ataca lo hace de forma contundente Claro, y Enrique Triverio que viene de hacer como tú dices el gol Fue su gol 17 Ya lleva tres campañas con los Diablos Rojos Pero también atención con Hernán Cristante Digo, es su segundo partido apenas El segundo de visitante Logró sacar el empate Vamos a ver qué tal en la Azteca Además Cristante debió echar mano también de muchos jóvenes Está Miguel Centeno en la portería No quiso arriesgar a Talavera Además de su compromiso con la SU-23 También uno que regresó Jorge Luis Sartiaguín Que va ahí en la lateral Y hay otro joven que también regresó chileno Bueno, no tan joven Chileno, Osvaldo González Que yo creo que vamos a ver si va a repetir o no Yo siento que va a cambiar el cuadro A ver si no vuelve a hacer lo mismo que Cardoso Con un cuadro irregular En el que haga variantes Bueno, es el América Y yo creo que va a haber cambios también Ahora, atención La última vez que estos equipos se vieron las caras En el Estadio Azteca Fue apenas el torneo pasado El resultado fue 1-0 A favor del Toluca Con un golazo de Erwin Trejo Otro de los canteranos Que le está dando oportunidad Hernán Cristante Y bueno, en este partido América consigue su clasificación a la liguilla Quizá jugó un poquito más holgado Podemos decirlo Ahora con la jornada 2 en puerta Pues bueno, va a tener que ir con todo desde el principio Es el año del centenario Y las Águilas de la América No se pueden dar ningún lujo Claro, y tú qué tal Viste los refuerzos Bruno Valdés Renato Ibarra Renato Ibarra Creo que anduvo ahí un poco impreciso Bruno Valdés A pesar de ser central Incluso tuvo un remate a portería Fue de los que más aportó Incluso a la ofensiva Y Silvio Romero Bueno, con un gol Así es, para mí El chino Romero Es el que se lleva las palmas de los refuerzos Es un jugador que venía manifestando ya Con Jaguares Una alta capacidad goleadora Y me parece que hay que poner especial Atención y énfasis con él Ahora bien, Emanuel Antes de pasar a los datos expertos Comprometete ¿Quién va a ganar? Yo creo que Toluca Vuelve a sacar el empate Y el América Por ahí va a ser un jalón de orejas Con la igualdad Y la repartición de puntos Para mí, el América Y su mayor cantidad de tiempo Trabajado de la mano de Nacho Ambriz Son los que van a terminar Imponiéndose ante los Diablos Rojos del Toluca Pero bueno Vámonos Si les parece Amigos de TelevisaDeportes.com Con Ingrid Garibay Datos expertos